Para hoy se prevé que la zona de inestabilidad de núcleo frío y el sistema frontal número 16 dejen de afectar gradualmente al país. Por otra parte, una zona de inestabilidad en el sureste del territorio nacional ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente se prevén lluvias con chubascos en Sonora, Chihuahua, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Conagua